Buenas noches, amor. Descansa. Buenas noches. No puedo creer que al fin esté saliendo con un fanboy. ¿Cómo le digo que en verdad soy mujer? Ay, no. Díselo. Dile la verdad. No le mientas. Díselo antes. Díselo, si a lo mejor te quiere igual. No creo que salga solo contigo porque pensara que eras fanboy. O sea, por favor, díselo. Será feliz.